Aplausos Aplausos Porque tú A mi lado ya no estás Quisiera Que estuvieras En mis brazos Otra vez Que ya no te puedas Mal Si volviste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo? Lo nuestro eterno Mi sangre Mi alma 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 No es él, no confiará Caño, no es él Se vale a cantar, se vale a cantar Ella, ¿dónde estás? Nunca veré, no vivo, no solo Que no más recuerdo Pero será porque se metió una basurita en el ojo No es él 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!